Bueno, y hoy con un programa, por supuesto, después del día de ayer, recordando a todo lo que pasó en Malvinas, y bueno, y hoy con dos de los excombatientes que nos están acompañando, porque bueno, otros iban a venir a último momento, no pudieron venir, lo tenemos a Mario Yelmini y a José Luis Gómez. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por venir, un placer recibirlos, poder conversar con ustedes, y que nos cuenten un poco todo, primero, bueno, orgullosos de cómo han ido a representarnos allí en Malvinas y a luchar por la patria, y bueno, todo lo que sabemos que pasó y toda esta historia que fue tremenda en la Argentina, una guerra, y bueno, y tenerlos acá que puedan un poco contarnos a ver cómo fue. A ver, vamos a comenzar Yelmini por el principio, o sea, vos estabas en el ejército. Yo estaba haciendo el servicio militar en el ejército, y a mí ya en ese momento me habían dado la baja, cuando ocurre lo de Malvinas nos vuelven a reincorporar, o sea, nos llaman y tuvimos que presentarnos de vuelta, yo ya hacía un mes que estaba acá en desarrollo de baja, así que nos volvimos a reincorporar otra vez. Ah, o sea que vos ya habías cumplido todo, tenías una especie de preparación, o sea, no es que habías entrado recién. La preparación era la que tenía todo, el que entró recién y el que nosotros, porque era básica, era una preparación básica. Pero yo ya hacía un mes que, o sea, habías cumplido con el año de la servición militar, ya hacía un mes que estaba acá. Claro, porque fue una cosa que nadie se lo esperaba, o sea, fue algo realmente, nos quedamos todos, que de golpe y porrazo había que salir a luchar contra Reino Unido, era una cosa media complicada. Vos estabas en la Marina, Gómez. Sí, bueno, yo lo primero que quiero acotar es que nosotros formamos parte de una agrupación en Tres Arroyos, que se llama Agrupación Descombatiente de Tres Arroyos Roberto Reducindo. El nombre de Roberto Reducindo corresponde a un sobreviviente del área general Belgrano de Tres Arroyos, que, bueno, cuando vuelve, lamentablemente se enferma y fallece. Nosotros pedimos, creíamos que una forma de homenajearlo, no tenerlo presente, porque nosotros siempre lo tenemos presente, pero una forma de homenajearlo era solicitarle a la familia la autorización para ponerle el nombre a la agrupación, así que fuimos autorizados por la familia y la agrupación se llama Roberto Reducindo en homenaje a él. O sea que él estuvo en el Belgrano. Él era sobreviviente del área general Belgrano, sí. Ya vos, qué bárbaro. Sí, 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 por lo que nos contaba, le había pasado muy mal, había vivido momentos muy difíciles, tuvo la suerte de sobrevivir, pero bueno, evidentemente no tuvo la revancha, digamos, en la vida como para poder... ¿Y fue al poco tiempo que se murió o no pasó...? Sí, fue un par de años, y enfermó, y bueno, fue una lucha dura contra la enfermedad. Recordemos que los excombatientes, lo que sea asistencia sanitaria, es muy deficiente, yo te diría casi nula. ¿Ah, sí? Sí, no hay ningún tipo de, digamos, de plan especial, tenemos por ejemplo acá en Tres Arroyos tenemos PAMI Veterano de Guerra que no funciona, tenemos IOMA que también por excombatientes y funciona, pero bueno, es como todo, todo tiene arancel diferenciado, todo tiene los análisis que hay que pagar aparte, ahí está todo muy, para lo que sea excombatiente, está, en realidad para todos en general, pero bueno, los excombatientes en este caso están iguales, igual que el resto. Es decir, nosotros pasaron, creo que fueron 10 años, Mario. 10 años hasta que tuvimos la primera... Hasta que tuvimos la primera revisación médica por parte del Hospital Pirovano, ¿cierto? Por una orden de la provincia. Después de 10 años. Después de 10 años, recién se dieron cuenta que había excombatientes que podían llegar a tener algún problema. Oh, ¿y la parte psicológica? Aunque vamos a suponer que la parte del cuerpo, todo más o menos hubieran estado... Pero ¿y la parte psicológica? No, y la parte psicológica fue lo más... Divianito que vino. Sí, no, inclusive, pero fue lo más complicado para nosotros porque en aquel momento... Claro, porque una asistencia... En el hospital estaba el doctor Saje y muy así, muy... Que a mí, a mí personalmente, no me chocó, sino que me pareció una falta de respeto total. Nos llamó y nos dijo que el hospital tenía un solo psicólogo y que tenía mucho trabajo. Como si nosotros no mereciésemos al menos la atención del profesional, ¿cierto? Que lo conversemos entre nosotros y si nosotros veíamos que alguno necesitaba ayuda, que lo acerquemos al hospital. Que el hospital iba a tratar de ayudarlo con el profesional que tenía en ese momento. Pero, primero y principal, nosotros no somos quienes para decir quién sí y quién no, quién necesita ayuda porque en el fondo todos nosotros necesitamos ayuda. En el fondo necesitan todos. Uno se nota bien, pero cuando lo ve un profesional dice, bueno, tenés este problemita que el otro y no lo vamos a decir nosotros. Pero ilógico. O sea, lo tiene que decir un profesional y, bueno, pasaron 10 años y a partir de esos 10 años ya llevamos 35 y jamás de parte de las Fuerzas Armadas o del gobierno de turno hicieron un control a los descombatientes en salud. La barbaridad, eso y eso en todo en general, no solamente en desarrollo. En todo en general, no, no, estamos hablando en general. En general, claro. En todo lo que es las Fuerzas Armadas, cuando nosotros vinimos a Malvinas nos hicieron un par de preguntas. Bueno, estabas bien de esto, a tu casa. Pero jamás nos llamaron para hacer una realización médica, para tener, a decir, bueno, a ver con el 100% de lo que vivíamos. ¿Y qué edad tenían cuando ustedes volvieron? ¿Qué edad tenían? Yo tenía 20 años cuando volví. Cuando volviste tenías 20 años. Porque justo cuando yo había terminado de hacer servicio militar, entonces ya había cumplido los 19, estando haciendo servicio. Y cumplí los 20 antes de ir a Malvinas. Claro, porque esto fue de abril a junio, fue, ¿no? Que duró una cosa así. Sí, claro. Del 2 de abril al 14 de junio era la realización. El 14 de junio, claro. ¿Y vos qué edad tenías cuando volvías? Yo tenía 19. 19. Sí. Yo, bueno, yo en aquel momento estábamos haciendo el servicio militar en la base naval Puerto Belgrano. Pertenecíamos a la compañía de ingenieros anfibios, que ellos les decían que era un grupo especializado, en realidad, porque nosotros trabajábamos con explosivos y campos minados. Entonces, hago la aclaración que la mayoría de los veteranos de Malvinas, de Tres Arroyos, estábamos todos en el mismo lugar. La gran mayoría, salvo Mario, Juan Vanguard, Carlos Alvarado, que pertenecía a la Fuerza Aérea. Después, Mario y Juan Vanguard pertenecían a Ejército y el resto... Todas a Marina. Todos a Marina. Ah, y Carrizo pertenece también a la... Carrizo, porque Carrizo, es un caso especial, porque Carrizo interviene en la toma de Malvinas. Ah. Él tuvo en el desembarco, y el de desembarco, a partir de unos días, volvieron de vuelta al continente. O sea que tuvo apenas unos días en Malvinas, cuando fue al desembarco, y volvieron de vuelta al continente. Claro. O sea que... Pero él estaba en Marina, pero en otro tipo de batallón que estaba en eso. En realidad, somos 13 conscriptos, nativos de Tres Arroyos, que estuvimos en el conflicto, más el teniente Volponi, que, bueno, lamentablemente fallece en uno de los combates, en una de las salidas que hace para tratar de hundir a algunos barcos que andaban dando vueltas. Pero hundió, ¿eh? No, no, sí, 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 sí. No, 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 nosotros hemos escuchado acá el hijo de Mario, es más Malvinero que nosotros, y bueno, él en su momento hizo todo un trabajo para traer un piloto de la Fuerza Aérea de la base aérea de Tandil, lo trajeron, dieron una charla en el Museo Mulassi, salió una charla muy linda, y bueno, nosotros ya lo veíamos, ¿cierto?, la actuación de... Pero vos los escuchás hablar a ellos y te das cuenta del riesgo que tomaban permanentemente con cada salida, con cada acción que tenían que realizar, era todo riesgoso lo de ellos, ¿cierto? Y después, y ustedes allá, bueno, vos estabas en tierra. Yo decía, sí, yo partecía en Mar del Jardín, estábamos en tierra, en la infantería... ¿Y llegaste a estar en el frente? Tuvimos, nosotros tuvimos en el frente, el regimiento nuestro, que es el regimiento 7 de la Plata, fue uno de los más, que más baja tuvo durante la guerra. Nosotros estábamos situados en Malvinas, en el monte London, que fue una de las batallas que después, a partir de los años, uno se entera, porque en el momento lo ve, sufre y todo, pero no saben en qué lugar estuvo fuertemente, y fue uno de los regimientos más castigados durante la guerra. Nosotros el 11 de junio tuvimos 12 horas de combate con los ingleses, y el 13, 10, que fue el día antes de la rendición. Y, bueno, fue un regimiento que tuvo 37 bajas y 150 heridos. Fue uno de los más castigados en ese momento, que fue que se enfrentó al regimiento de Paracadita 3 de los ingleses, que es el regimiento de la Reina, según dice, que es la custodia de la Reina. Fue que era uno de los regimientos más fuertes que tenían ellos. ¿Y qué sentías, por ejemplo, vos ahí? Porque cuando te mandaron, te volvieron a llamar del ejército para ir a hacer esto, de esta cosa, que era algo increíble, porque decir, ir a pelear con los ingleses, de una guerra con los ingleses... Es que cuando nos llaman, nosotros no sabíamos que íbamos a una guerra. Cuando estabas, no, bueno, pero digo, cuando estabas ahí en el frente, que estabas ahí, y tenías que pelear y... Y no te queda otra, llega un momento que no te queda otra porque son los ingleses o son vos. Claro. No, no hay forma de elegir. Y bueno, y uno ya se cuesta, pero cuando ya está ahí, está como que está jugado y dice, bueno, a lo que salga. Y era lo que uno pensaba, bueno, quería volver y otro, veía que los compañeros quedaban y no había forma de elegir. No teníamos otra opción que combatir. Claro. No había otra forma de estar ahí. Qué locura, ¿eh? Y ustedes en el mar, era por... No, 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 nosotros también éramos infantería de marina. Ah, infantería de marina, claro. Lo que pasa es que la función nuestra en realidad era realizar campos minados y trampas explosivas en la isla. Una vez que se gastaron, se colocaron todas las minas que llevó la infantería de marina, todo lo que llevó la armada, se armaron los campos minados, es más, ni siquiera armamos campos minados enteros, armábamos medios campos para poder colocar en más lugares, pasamos a ser segunda línea, digamos. ¿Cierto? Que el segunda línea no es el que entra en combate directamente, pero es el que recibe el bombardeo. Porque la realidad es que el segunda línea es el que va a apoyar al que está combatiendo en primera línea si es que se necesita más gente. Y para evitar eso, ¿qué hacen? Bombardean sobre la segunda línea para que no vayan a apoyo. A mí me tocó estar en el monte Tambledon, frente a donde estaba Mario, antes Mario estaba en London, cruzás el valle y llegás al Tambledon. Así que después de... por suerte, yo digo que por suerte, no entré en combate porque dos días antes de entrar en... de que se produzca el avance grande de los ingleses, si bien andaban en la zona, todavía no habían llegado a la zona nuestra. Ahora, me repliegan de la montaña porque, bueno, había... allá es como todo, ¿no? No había una distribución, una buena distribución de comida y todo ese tipo de cosas. Y habían agarrado unos compañeros nuestros que habían... se habían robado cosas de chicos, ¿no? Pero, bueno, en una guerra puede ser muy peligroso. Habían robado unos turrones mantecol que había para repartir y qué sé yo. Bueno, entonces los llevaron castigados a la montaña. Y como la montaña era un lugar muy limitado porque cada uno tenía su ubicación en la carpa y cada uno tenía su posición entre las piedras en caso de bombardeo, había que salir de las carpas porque las carpas, lógicamente, con las esquirlas se rompían fácilmente. Entonces, había que salir de la carpa y había que refugiarse entre las piedras. Cada uno tenía su posición y no había posibilidad de agrandar más el número de gente. Entonces, llegaban dos, tenían que bajar dos. En una de esas llegaron dos castigados y, bueno, me mandaron a mí porque eran de los que hacía más tiempo que estaba en la montaña, me mandaron al pueblo, a Puerto Argentino. Y a los dos días, bueno, se produce el combate final, ¿cierto? Así que, bueno, por ese motivo no entré en combate. Estaba, evidentemente, es un poco la mano de Dios que dijita quién entraba en combate y quién no, quién vivía y quién no. Porque, bueno, todos me podía haber pasado tranquilamente si hubiese sido días antes o si no hubiese, estos chicos nos hubiesen mandado esa travesura. Un poco más que una travesura, sobre todo en una guerra, pero bueno, era cosa de chicos, ¿cierto? Es que, claro, de chicos, lógico. Es que eran todos, en realidad, la edad, eran 18. Sí, 18, o sea, de 18 a 20 años. Claro, de 18 a 20 años, o sea, dicen, sí, ya son hombres, hombres, hombres para nada que ver, porque son hombres, son mayores de edad, diría yo, pero no hombres, menos para una guerra. Una guerra es algo que, aparte, nosotros, impensable, porque si me dijeras otros países que viven en guerra, ya los chicos nacen con una ametrallada en la mano, porque por poco no están así, bueno, estás como más preparado para nosotros, fue una cosa, una sorpresa así de decir, bueno, ¿qué pasó? Creo que todo se debe a la cabeza que teníamos en ese momento en la dictadura, que era el cliente general Galtieri, que creo que no estaba en sus mejores momentos, en sus mejores momentos, vamos a decir. Dicen que fue el almirante, dice que parece que fue el que le propuso a él. Yo creo que acá se... Porque estaba muy mal el país en ese año, en el 80, había recesión, había, qué sé yo, estaba mal. Sí, pero yo creo que lo que más le preocupaba a ellos, ahora uno lo ve en la distancia y en el tiempo, ¿cierto? Pero lo que más les preocupaba a ellos era que el pueblo ya no obedecía de la misma forma que obedecía anteriormente. Claro, por eso, estaba muy mal el tema de la sociedad. Entonces ese era el llamado de atención más grande de ellos, que ya estaban perdiendo el poder. Entonces, si esto hubiese salido bien, no sé si hubiesen estado hasta el momento, pero seguramente se hubiesen prorrogado bastante más. Ellos para mí se la jugaron con eso, porque era un momento de primero distraer a la sociedad, porque después la sociedad, la calle, que las Malvinas son argentinas, que esto, que lo demás. Y por otro lado, ellos, dicen, si sale bien, tenemos un crédito nosotros con la sociedad. Y creo que nunca pensaron que iban a venir. No, nunca pensaron por ahí que iban, pero ¿qué pasaba allá en Inglaterra? En Inglaterra estaba Margaret Thatcher, que también venía re mal con todo el gobierno y qué sé yo. Entonces, esto lo aprovechan porque sabían, tenían aliados a Estados Unidos. Después los chilenos estaban encontrando esto también. Entonces, dice, acá con un triunfo acá, y dicho y hecho. Triunfaron y hizo la reelección y ganó la reelección de Margaret Thatcher. Sí, sí, políticamente le sirvió, le sirvían los dos según el resultado. Claro, le sirvía según el resultado a los dos. A Eitor no le sirvió nada. Adelantó la caída de la dictadura. La dictadura y vino la democracia con Alfonsín en el 83. Pero fue realmente una sorpresa para todos decir, bueno, ir a pelear con Inglaterra, que sabemos que por ahí, si fuera Inglaterra sola, más organizado de qué sé yo, capaz que decís, bueno, no sé, lo hubiera agarrado en la parte aérea, en la parte marítima, estábamos más organizados tal vez que con el ejército. Se podría ver. Pero ¿sabías que atrás de eso, si por esa casualidad Inglaterra iría perdiendo? Sí, sí, iba a recibir apoyo de todo. Atrás venía Estados Unidos y de este costado venía Chile y, ¿sabés qué? Sí, sí. Era realmente... Evidentemente, hoy, ¿cierto? Hoy, si esta guerra hubiese sucedido hoy, las cosas hubiesen sido totalmente distintas. Porque nosotros, por ejemplo, en el año 2010, cuando fuimos a Malvinas, un señor que escribe para el diario de allá y que en su momento, en el año 82, era el equivalente al ministro de Educación de las Islas, era el ministro de Educación de las Islas equivalente al ministro de Educación desierto nuestro, él dice que les había llegado la noticia a ellos que el Reino Unido tenía pensado achicar la flota en muchas unidades. Entonces, si Argentina hubiese sabido esto porque los medios de comunicación hubiesen sido otros, porque hoy por hoy vos por Internet entrás y ves lo que pasa en el mundo. Si Argentina se hubiese enterado de eso, hubiese esperado al menos a que se desarmara un poco la flota, pero los agarraron justo cuando ellos querían desarmar y cuando Argentina, evidentemente, lo que pasa es que también jugaba un poco el tiempo con lo que respecta al mar. ¿Y era cierto eso que decían que en la Argentina, por ejemplo, no estaban bien, que por ahí fusiles, que no salían balas, que no tenían equipamiento de ropa? Es cierto, pasa que vos tenés... Que se morían de frío porque no tenían equipos de ropa. Yo siempre ponemos el ejemplo del Ejército, que el Ejército fue el que peor la pasó por el tema de la cantidad de efectivos que había llevado. El Ejército llevó 10.500 efectivos a Malvinas, contra 3.000 y pico de Marina y 1.000 y pico de Fuerza Aérea. Y una cosa es abastecer 2.000, 1.600 que era aeronáutica, que abastecer 10.000. Claro. Y el Ejército dependía para llevar su portecho de la Armada y de la Fuerza Aérea. O sea que si las Armadas y Fuerza Aérea no tenían transporte, el Ejército no tenía cómo trasladar las cosas. Claro. Entonces la logística se hizo muy grande. Un caos total. Era un caos para el Ejército. Y armamento, entre 10.000 armamentos, siempre tenía armamento que anda mal y que anda bien. Totalmente. Normalmente siempre se llevó el peor armamento, creo, de todo lo que había se llevó el peor. Y otra que había que era, como te puedo decir, la logística. No llegaban las municiones, no llegaba la comida. Había un montón, un montón de... Y aparte el problema que había... Y la ropa, tampoco había ropa de tanto. No, ropa de tanto, por ejemplo, el Regimiento Nuestro estaba bastante bien equipado en ropa. Pero está 60 días entre un pozo, no hay ropa que te aguante, ni ropa que te cubra, ni nada. El tema está, ya digo, en el tema de la llevada de cosas. Claro, de que llegaran las cosas y no llegaban. Sí, me acuerdo. Era complicado. Y yo creo que subestimaron a la fuerza inglesa, porque ellos creían que no iban a venir, y vinieron, y combatieron. Mirá que no iban a venir, ni con marga de tache de la cabeza, no van a venir. A mí lo que siempre me queda, lo que nos dijo este hombre, el profesor de Malvina, el leño, que ellos ya sabían que más tarde o temprano pasaban a ser ciudadanos argentinos. Porque ya a Inglaterra se los había comunicado. No sabían cuándo, pero ellos sabían. Y tuvieron una reunión en Malvina por el tema ese, para comunicarle a los ileños, y cometieron el error que en esa reunión hubiera militares argentinos. Cuando todavía estaban, las relaciones bien hechas. Claro, que todavía estaban bien. Y eso fue lo que creo que yo lo llevó a esta gente a adelantar el tema de la toma. Porque sabían que tarde o temprano iban a ser argentinos. Dicen, bueno, las tomamos y quedamos como que somos Gardel. Pero no subestimaron al marga de tache. Porque ellos estaban convencidos que iban a pasar a ser ciudadanos argentinos. Y ahora siguen estando ellos ahí, o sea, están ellos los ingleses manejando. Todo, totalmente. Vos vas a Malvinas, nosotros fuimos, como dice José, en el 2010, y vos ves la base militar que hay en Malvinas, y te queremos morir. Es tremenda. Aunque las Naciones Unidas todavía no ha decretado de quién es la soberanía. O sea, para nosotros está... Es indiscutible. Indiscutible que las Malvinas son nuestras. O sea, eso... No, no, claro, lo que pasa es que, bueno... No lo discutimos, pero bueno... O sea, todo indica que es nuestro, pero el poder lo tienen ellos. Exacto, claro. Y lo que... Lo que es más importante es que la gente de los isleños, ellos quieren ser independientes. No quieren ser ni argentinos, ni ingleses. Se dieron cuenta que en realidad ellos ahora le están... Yo digo ahora, en realidad nosotros fuimos en el 2010, y la charla fue en el 2010. Entonces, ellos le están mandando plata a Inglaterra, porque ellos tienen mucha pesca, los permisos se sacan en la isla, estaban con explotación de petróleo, están con la lana. Entonces, ellos... Y todo eso le mandan. Ellos se dieron cuenta que con todo eso, ellos podrían ser independientes, que no tendrían que depender de nadie. Y a su vez, le generaría algo muy importante, que sería poder restablecer las relaciones con Argentina, porque ellos si tienen algún problema importante de salud... Tienen que ir a... Tienen que ir, o bien van a... Allá abajo del todo a... A Tierra del Fuego. No. A sección. No, van a... Punta Arena. Ah, Punta Arena. Chile. Chile. O de lo contrario, tienen que esperar que venga un vuelo y evacuarlo a Inglaterra, ¿cierto? Ellos tienen un vuelo semanal, viene un vuelo directo de Inglaterra. Este... Pero si tienen alguna evacuación importante, y eso... Antes ellos sabían que en media hora en línea de vuelo tenían Argentina, iban a Gallegos, y... Claro. Y le resolvían el problema, y hoy por hoy eso no lo tienen. Claro. Y... A ellos también le... Eso los afecta, por más que ellos no lo reconozcan, ellos... Argentina la usaban mucho. Sí. En aquel momento. Sí, pero si está mucho, está dentro de nuestro territorio. Están muy cerca, están a 600 kilómetros del continente. Y la misma plataforma submarina, todo está... Pertenece, o sea... Pero bueno, esas cosas que... Viste, es tremendo que pasen esas cosas así, que si hay una guerra que realmente, no sé, es como si ahora volvemos a ponernos a pelear de vuelta, más una guerra que volvemos a pelear por las Malvinas, o por otras cosas, entramos en guerra, no tiene solución eso. No tiene sentido. No tiene sentido. Y después las secuelas que quedan, porque la gente que se salva... Bueno, muchos que mueren y no vuelven, pobres, realmente espantoso para los familiares, todo. Y los que vuelven, cuesta, no sé cómo les habrá costado a ustedes, del día, el día después, ¿no? Habría que decir, ¿cómo fue el día después? Ustedes llegan acá, después de semejante cosa, y llegan acá, no sé, a su familia, a sus padres, ¿cómo fue, por ejemplo, en el caso tuyo, Gómez? En el caso mío, yo, volvimos, aclaro que hay más suicidios, que muertos en combate. O sea, el desamparo fue tal, que se han quitado la vida, más gente que regresó de Malvinas, que las que murieron propiamente en combate, porque convengamos que de los 639, 649, hay muertos en el Belgrano, 300, sí, hay 300 y pico en el Belgrano. Y el resto de los otros 300, fueron los que murieron en el continente, y en el combate en las islas. Y suicidios en el continente, hay más de 400, las cifras no están muy claras, pero entre enfermedades y suicidios, hay más de 500 personas. Claro, más de 500 personas. Más de 500 personas. Se habló últimamente de cerca de 800. Claro, por eso no hay un número exacto. No hay estadística. Se cuenta, no es que sean 800 suicidios, sino, se cuenta todo aquel que estuvo enfermo. Dicen que la estadística que llevan, no lees mucho lo que hacen los centros de veteranos de Buenos Aires, la estadística que están llevando ellos, que hay muchos casos, por ejemplo, de ACV, o sea, de corazón, y mucho de problema de droga y bebida. Claro. Que es lo que más afecta, entonces, y bueno, entonces, o sea, es más alto el porcentaje en los que es incompatiente que en la población general. En la misma edad, es más alto lo que es en los que es incompatiente que en la población en general. Entonces, eso ha llevado la cifra muy arriba. Pero bueno, como dice José, no se sabe si son realmente, de 500 a 800, tenemos una diferencia muy grande. Pero está, bueno, se están llevando más o menos los controles, pero siempre hay algunos escapos, porque hay muchos en el interior que no se sabe qué es lo que está pasando. Y lógicamente. Y vos, por ejemplo, volviste a tu casa. Sí, volviendo al tema nuestro, a lo que vos habías preguntado. Sí, a lo que yo preguntaría después, ¿cómo fue? Nosotros volvimos de Malvinas, yo volví en el rompehielo almirante Irizar, fuimos a la base, ahí nos tuvieron durante una semana como para tratar de recuperarnos un poco. No sé que yo estuve en el rompehielo, ¿cuánto se prendió? Porque se prendió el fuego. Ah, sí, sí. Bueno, y yo estábamos en Bahía Blanca, y yo tengo una familia muy amiga, que él es almirante, capitano, no sé, de Corbeta, no sé cómo es, de Tarazona, de apellido. Y entonces llegaba el Irizar, el rompehielo Irizar, llegaba todo quemado, y este hombre de Tarazona nos dijo a la mujer, a mí, que estaba yo en la casa de ellos, la hija, todo, dice, vamos, que llega, y dice, si me quieren acompañar, vamos, y están los familiares esperando a todos los que venían arriba del... Ay, fue tan emocionante ver eso, porque estaba todo quemado, estaba como quemado, no sé, había prendido fuego, no sé qué había pasado, estaba todo quemado, y vos veías las cabecitas de todos los que venían adentro, y la familia, viste, todos amontonados los familiares en el borde, esperando que bajaran, y cuando bajaban, cómo se abrazaban, y lloraban, Ay, no, fue tan emocionante. Una situación similar a la que vos viste ahí, es la misma situación que se produjo... Claro, que esto es peor, porque tú venís de una guerra, bueno, a Cacé les quemó, pero... Claro, con la diferencia que, por ejemplo, en el caso nuestro, que, bueno, somos más o menos contemporáneos, así que vos te recordarás que el colectivo entre los arroyos paraba en dos lados, el Pampa paraba ahí en Betolaza, ahí en Betolaza, sí, y la estrella del cóndor paraba en Encina y Pringles, sí, me acuerdo. Y en aquel momento de Bahía venían dos colectivos, un Pampa y una estrella, entonces la familia se separaba porque no se sabía, porque no había medios de información como hay ahora, ¿cierto? para nada. Entonces, bueno, nosotros volvimos a Puerto, nos tuvieron en Puerto Belgrano una semana, nos recuperaron un poco, yo volví con 11 kilos menos y no pasé hambre y volví con 11 kilos menos de Malvina, nos hicieron esa... ¿Qué 11 kilos en esa edad? Es muchísimo. Sí, no, no, yo vine re flaquito, la verdad que tendríamos... Ayer hablábamos con Mario y decíamos, tendríamos que volver un tiempito, pero sí, porque hoy estamos recontraexcelidos. Mejor que empiecen... No, mejor hacer régimen, hacer régimen y no volver ahí. Sí, uno por supuesto esto lo dice en broma, pero... En broma, lógico. Pero, y de ahí nos hicieron un... nos hicieron firmar unas planillas muy elegantemente, nos dijeron que nosotros habíamos vuelto, que habíamos vuelto bien, que estábamos sanos, que no teníamos ningún problema y que tengamos cuidado de salir y hablar porque en el caso nuestro, como nosotros ya teníamos más de un año adentro del servicio militar y los 14 meses, el servicio militar en la Marina son 14 meses sí o sí, con fecha de entrada y fecha de salida, estimativa, La de salida. Nosotros ya cumplíamos los 14 meses estando de licencia, porque nos dieron un mes de licencia. Entonces nos dijeron que tengamos cuidado con lo que hablábamos porque nosotros no nos teníamos que olvidar que los documentos quedaban en el cuartel y que por ahí cuando fuésemos a buscar el documento nos teníamos que quedar nosotros también si ellos se enteraban que nosotros habíamos estado hablando sobre lo que había pasado en Maldito. Entonces, claro, bueno, llegamos, llegamos en ese colectivo, toda la familia, lógicamente, esa emoción que vos viviste cuando llegó la gente del rompehielo, era muy similar a lo que pasó acá, ¿cierto? cada uno buscaba su hijo, su sobrino, su amigo, su... y bueno, era abrazo, mucho preguntar ¿cómo estás? Sí, porque muchos no sabían si estaban vivos o si no estaban vivos porque no había la comunicación. Y nosotros veníamos todos juntos, bueno, Mario no, pero por ejemplo, Belón, Capriata, García, Minor, toda esa gente veníamos todos juntos en el mismo colectivo y bueno, y junto con nosotros venían chicos que eran de más adelante, es decir, había unos chicos que eran de Bolívar y que venían en el mismo colectivo porque ellos después hacían un transbordo, no sé cómo era el tema y claro, ellos en realidad fueron los primeros que bajaron y la gente los abrazaba a ellos pensando que eran gente de Tres Arroyos, en realidad después esos chicos se subieron al colectivo y se fueron porque ellos eran de otro lado, pero bueno, era tal la incertidumbre y porque la mayoría de la gente no nos, o sea, a ver, nos conocía la familia, hoy por hoy de verte en la ciudad y eso la gente más o menos te identifica y sabe, pero en aquel momento a mí me conocía el barrio, me conocía mi familia y punto, no era una persona conocida. Claro, como cualquiera de ahora. Claro, entonces era todo mucha, había un poco de eso, un poco de incertidumbre que no se sabía como veníamos, mucha ansiedad de parte de ellos y de parte nuestra. ¿Y vos tenías tu mamá y tu papá? Yo tenía mi mamá y mi papá. ¿Y tenés hermanos también o no? No, un hijo único. Sí, así que era más que complicada la situación. Dios mío. y papá es grande y papá es grande en aquel momento. Ya, vos. Entonces, sí, era... No sabés lo que es hijo único y que yo me voy a la guerra. Es que nosotros ni siquiera, porque nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de... Claro, no sabías ni que ibas a la guerra tampoco. No, mi mamá se enteró por la mamá de Mauricio García que era un poco la que hacía toda la repartija de la información y recibió una carta donde la Armada Argentina le decía que había destacado al hijo a cumplir funciones en Malvinas y qué sé yo, una carta muy formal. Pero bueno, el tema era que ellos querían saber cómo estaba. Lo que padeció, claro. Y era complicado. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Bueno, ¿te reencontraste con tus padres? ¿Te reencontraste todo? Me reencontré, me costó... Yo cuando volví yo tenía un trabajo antes de irme porque yo había terminado el secundario y había empezado a trabajar por muy poquitos meses pero había empezado a trabajar. Lamentablemente cuando volví el lugar donde yo estaba trabajando me cerró las puertas me dijo que fuera la municipalidad que la municipalidad tenía que darme trabajo este... ¿Y por qué? No sé. Y porque el tema era que contratar a uno o tener un excombatiente era como... Es decir, lo que hablábamos hace un rato nosotros no somos un país de guerra entonces no se sabía cómo era la reacción de una persona que estuvo en una guerra, ¿cierto? Por ahí uno ve películas y ve que por ahí el tipo se chispea y sale haciendo cualquier locura y bueno, seguramente la empresa debe haber pensado este muchacho por ahí un día por ahí necesita tratamiento psicológico en aquel entonces. Entonces habrán dicho un día que te agarra un cuchillo y nos mata 5, 6, 10 empleados acá adentro, qué sé yo. Y bueno, entonces me fui a la municipalidad la municipalidad yo siempre digo hoy con el correr del tiempo no se da cuenta y dice qué disparate, ¿no? La municipalidad me asignó como primer trabajo el cementerio. ¡Ay, por favor! Vos fijate, por eso yo a veces digo cuando me preguntan yo digo evidentemente volví bastante bien porque si no hubiese sido un caos. Eso parece un blooper. Realmente es una locura. Pero vos sabés que pasó así, pasó así, pasó así. Ay, no te puedo creer. Y después en más de una oportunidad que te van a venir de una guerra y te van a asignar a ir a un cementerio. Sí, después te acuerdo que alguien se dio cuenta porque me cambiaron pero yo estuve yendo durante y por lo menos 6 meses estuve yendo al cementerio. a cumplir cierta tarea administrativa pero era continuamente ver gente y familiares lógicamente y llorando y ves que vienen con los casos. Claro, sí, 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 por eso esas cosas que a veces dice uno qué disparates que han pasado. ¿Y vos no te hiciste inmediatamente no empezaste con un tratamiento con una psicóloga o algo? No, no, no. Mirá, a nosotros nos ayudó mucho una persona que se llama Daniel Gago que hoy por hoy es un psicólogo que se recibió no hace mucho pero en aquel momento Daniel era una especie de sociólogo una cosa y él un día pasó por el negocio de García y nos preguntó a ver si nosotros habíamos pasado algo que unos muchachos le habían contado nosotros dijimos que sí que era más o menos parecido a lo que habíamos vivido entonces él dice muchachos ustedes no quieren ayuda yo los puedo ayudar podemos hacer reuniones grupales bueno nos juntamos fuimos yo creo yo personalmente creo que de todas esas charlas que salieron porque nosotros era muy difícil hablar entre nosotros de Malvinas nosotros nos costó 10 años juntarnos después de volver de Malvinas y nos juntamos porque salió una ley que sacó Menem en la cual nos adjudicaba una pensión graciable y nosotros sabíamos que teníamos que ayudar a algunos que si nosotros no le hacíamos el trámite no lo iban a hacer entonces como eso como consecuencia de eso nos empezamos a juntar y nos llevó 25 años dar una charla dar una charla 25 años y la primera charla la dimos a través de este muchacho de Daniel Gago que él fue que no querían hablar del tema hablarle a la gente uno por ahí lo hablaba pero no hablarle a un grupo de gente estar sentada a un grupo de gente hacia adelante y uno estar hablándole y este muchacho nos ayudó mucho porque en la primera charla fuimos al colegio la escuela media la que está en Estrada y era abierta pero para aquel que le interesara no se invitó gente ni nada o sea nosotros fuimos y fue gente que le interesó y bueno le hicimos la primera charla y ahí agarramos un poquito de viaje y de ahí empezamos aunque ya íbamos por ahí de a uno a dar alguna charla en un colegio a un salón pero se hacía difícil porque es un poco como que revivís un poco es que revivís no pero aparte por ejemplo nosotros cuando vamos a una charla que vamos a los colegios con José o con Héctor Celerino o Juan Vanguarde y a mí lo que me interesa es que el chico pregunte o la persona pregunte no que uno con algo armado y que se le bueno hicimos esto aquello no, no que la persona pregunte y te digo que cuando vamos al colegio y los chicos te preguntan los que menos después de pensar te lo preguntan y es bueno claro porque el chico no tiene filtro o sea la persona mayor quisiera preguntar cosas que no las preguntás por no querer poner incómoda a la persona o que por ahí decís en cambio el chico larga no tiene filtro y aparte te hace preguntas que los mayores dicen no porque le preguntaba mirá lo que pasó o que esto y nada el chico te la hace y la verdad que te lleva esas preguntas o sea uno le contesta a contarle y como que te vas liberando no y aparte es como claro vos haces como una catarsis también claro que podés ir sacando cosas que también es bueno eso porque viste tener todo adentro guardado es como que hay que sacar las cosas entre ustedes sobre todo a mí por ejemplo no me costaba mucho hablar contar por ahí hablar en delante público me cuesta pero contar por ejemplo no me molestaba pero hay tenemos compañeros que le ponen muy mal a hacer ese tipo de comentarios y vos cómo fue el día después vos llegaste yo llegué tengo dos hermanos dos más chicos yo llegué al continente y vinimos en el barco inglés en el Canberra que se tiene una anécdota de ese barco porque cuando estábamos en Balvinas nos habían dicho que lo habían hundido entonces cuando nosotros nos están sacando de Balvinas que nos sacan en un remolcador venía entrando una lancha esa de así de el barco y decía Canberra jocosamente dijimos con el compañero mirá le quedó una lanchita porque teóricamente lo habían hundido el Canberra cuando salimos al bar abierto lo encontramos con el Canberra que estaba muy plantadito ahí o sea que volvimos en el barco hundido y venimos a Puerto Madri el día que se ha visto que dice que Puerto Madri se quedó sin pan ese día porque cuando nosotros llegamos la gente salió a la calle y lo primero que hizo fue a las panarias comprar pan para cansarnos pan se nos bajaron del barco y veníamos por la avenida para un edificio que era de una lanera un galpón grande y en el trayecto la gente no alcanzaba sobre los camiones no alcanzaba el pan para que comiéramos y la solidaridad de la gente yo me acuerdo como juntaba la gente que después decían que por ahí no llegaban las cosas a destino pero la gente la gente juntaba y mandaba y compraba pero ese día en Madrid fue tremendo y bueno de ahí de Madrid nos llevaron a Trelew y de Trelew fuimos a Buenos Aires a Campo Mayo y en Campo Mayo cumplimos las funciones que dijo José nos trajeron el papelito firmá acá firmá allá que firmamos no sabíamos yo me enteré después de como de 20 años que había firmado que no podía hablar lo que menos iba a pensar a ver que estoy firmando porque en ese momento lo que está pensando yo creo que quiero salir de acá teníamos que hacer una revisación médica y teníamos que estar cuatro días cuando dijeron que teníamos que estar cuatro días en Campo Mayo se armó semejante de espiole que bueno dijeron si lo hacen lo terminan rápido o se van o sea que en la revisación médica que era pasaban por una oficina que tiene algún problema no listo afuera afuera si tuviera algo decías que no porque lo que quería era irte y de ahí nos llegaron a La Plata que mis padres me fueron a buscar allá a La Plata yo les acasé a avisar de treleo que había llegado y ahí fue que me fueron a buscar a La Plata ahí me encontré con ellos en La Plata no lo que había sido era tremendo porque cuando llegamos a La Plata había muchísima gente o sea de los padres hermanos como así vos de cada soldado y aparte la ciudad de La Plata se había arrimado al regimiento y era tremendo la cantidad de gente que había era impresionante y encontramos con otro problema que encontramos con familiares de soldados que nosotros sabíamos que no venían entonces era era un momento muy duro muy difícil muy difícil pero después bueno de ahí yo trabajaba con mi padre así que seguí trabajando con él la vida normal como decía José Cadacual hacía como a pasarla como para olvidar y bueno hasta los 10 años tuvimos y en la casa o sea la familia en la casa los padres la madre tenían alguna charla después de venir no ustedes se abrían así con ellos hablaban o no se tocaba el tema mi papá se enteraron más cosas de lo que yo pasé por los medios que por lo hablado en casa que vos le contabas que en mi casa fue igual exactamente muy parecido no no se hablaba el tema no porque a ver uno sabía como estaba como venía pero no sabía lo que habían pasado ellos porque uno tuvo 60 días en Malvinas y no sabe lo que pasó a nuestros padres que pensaban que no pensaban entonces como que de acá está se terminó como que terminemos acá y no nada porque el sufrimiento de ellos no va a ser por ahí lo mismo que ustedes también yo creo que no sé si no fue más porque uno sabía como estaba es un hijo uno estando allá sabía que estaba vivo y todo después ellos no sabían si uno estaba vivo o no claro por eso que lo más probable era que no estuvieran vivos porque si o que podiésemos volver con algún problema con alguna herida por suerte ninguno de los dos tuvo ninguna herida no ninguno de los tres arroyos no siendo Gualpone que falleció después el resto no 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 estuvimos ni heridos ni bueno en el caso nuestro un soldado de tres arroyos Carlos Muelas entró en combate inclusive fue el último en replegarse por suerte bueno él se replegaba con un teniente de corbeta que estaban haciendo digamos el aguante para que se repliegue el resto y al teniente lo hirieron y Carlos zafó es decir o sea que nosotros afortunadamente la gente que estaba y Carlos Muela que es de la vida Carlos Muela en este momento vive en Formosa en Formosa él vive en Formosa estuvo anduvo por por varios lados y bueno últimamente ha encontrado su lugar en el mundo en Formosa que ya había pasado él por ahí y está bien vive ahí sí afortunadamente está bien tiene un poco los problemas que tenemos todos cierto un poco de en algunos momentos nostalgia ustedes bueno después habrán hecho su vida se habrán casado tienen hijos bueno pero como el tema es ese qué recuerdos por ahí o qué momentos les vienen porque les deben venir o sueños o cuando se dormían al principio pesadillas o ese tipo de cosas pasaron o no mirá en mi caso bueno a mí hubo dos o tres circunstancias que fueron muy evidentes para mí por ahí en otros momentos quizás haya tenido algún otro tipo de reacción que yo no me di cuenta pero por ejemplo en un momento nosotros estábamos en una confitería y estaban pasando la película que fue una de las primeras que se hizo los chicos de la guerra y en un momento cae un tiro de cañón y cae en la posición y mata al amigo del protagonista en ese momento yo estaba conversando con alguien y cuando siento que sale el tiro de cañón automáticamente amaguea a tirarme de la silla y después me di cuenta que estaba en otro lugar que no estaba en otra situación pero mi intuición fue la de cubrirme es decir habíamos desarrollado tal instinto de supervivencia que nosotros sabíamos cuando un tiro iba a caer un tiro de cañón o de iba a caer cerca o podíamos seguir caminando que no pasaba nada y después en otra oportunidad que me di cuenta que también me hizo una situación así como de escalofrío importante fue cuando inauguraron el avión de Volponi y pasaron los aviones a baja altura en ese momento fue muy sí a mí me me cambió mucho me llevó muy allá estás como otra vez estás viviendo ahí como si sí estás claro sí claro los ruidos los ruidos hubo compañeros que tuvieron problemas que tenían casa en Claromecosa cerca del mar y tenían problemas porque por ahí escuchaban el ruido del mar que les hacía mal les traían mal los recuerdos hubo distintas situaciones generalmente es la parte por ahí los ruidos porque la otra vez estaba escuchando ahora ayer en televisión había un militar que estaba hablando también que había estado en Mabelmina y él dice que como que siente el silencio mirá vos que cosa del ruido de las bombas o sea lo tiene como incorporado que como en silencio pero siente el ruido de las bombas como en los oídos como si tuviera tapado los oídos como es una metáfora no sé una metáfora que dice que no se lo puede olvidar realmente si algo le pasó a Mario me voy a enterar ahora porque eso por ahí no lo hemos hablado nosotros hablamos de muchas cosas pero por ahí hay cosas que nos vamos a enterar a medida que salen las charlas lo que queda del tema del bombardeo es que vos estás en la posición y ellos hacían disparos de 5 municiones vos escuchabas las 5 salidas entonces te quedabas en el pozo como dice José y escuchaba si era un silbido agudo era tirarse de cabeza porque caían donde estábamos nosotros si era un silbido finito decíamos no, eso es partillería hasta eso hacíamos y si escuchábamos que caían hasta mil metros donde estábamos nosotros mira vos como sabían pero ya lo habíamos hecho tan tan habitual el bombardeo por nosotros por ejemplo el regimiento nuestro que yo me enteré después porque no sé quién llegó la estadística pero es muy difícil saberlo dice que el regimiento nuestro recibió entre el primero de mayo al 14 de junio 6 mil disparos de artillería o sea que estábamos o sea como me habituaba como en el ruido eso lo pudimos apreciar cuando volvimos en el 2010 y en un momento determinado Marcelo Capriata se para dentro de un pozo y dice mirá mirá que poca distancia que hay entre convengamos que donde cayó la bomba en ese lugar no creció pasto es decir está el acujero redondo claro como eso está quemado totalmente y no no y vos mirás y él se paraba en el medio y estaba rodeado de es decir había sido impresionante la cantidad de bombas que habían caído en ese lugar era justamente la zona donde había estado Mario entonces vos ya te hacías habitual a eso y bueno después cuando vino el combate del 11 de junio atacaron a la compañía del regimiento nuestro y uno veía y era una película porque era de noche se veían las balas trazadoras que iban de un lado al otro el bombardeo bueno nosotros tiramos con mortero la bengala no era una película en vivo y en directo si si es una película es como cuando ven las películas es lo mismo uno ve la película y dice que disparate cayó una bomba y no le hizo nada no si me imagino que ustedes no van a ver películas de guerra me imagino por ahí podés ver documentales de las Malvinas pero poner una película de guerra no creo que sea no sé en el caso de José en el caso mío con el tiempo hemos quedado como muy sensibles ah eso también ese cualquier cosita y después la familia por ejemplo cuando ustedes compusieron su familia ¿a qué edad por ejemplo se casaron vos Gómez yo 28 a los 28 años o sea llegaste a los 20 no 19 yo llegué a los 19 o sea que ahí enseguida o tardaste tal vez en ponerte novio con tu señora no si aparte bueno nosotros no es el caso de la gente de Tres Arroyos pero vos sabés que esto yo un día lo conversé con alguien de Bahía Blanca y él me decía hay muchos somos muchos separados de segundo matrimonio de tercer matrimonio nosotros tenemos varios compañeros que yo ahora me he ido enterando que se han ido separando se han ido en realidad la sociedad está hoy en ese momento de esa forma pero afortunadamente en Tres Arroyos no la mayoría de los chicos están con la pareja o sea ustedes están con la pareja no vos te separaste también en dos oportunidades en dos oportunidades ¿y cuántos chicos tenés? yo tengo tres chicos tres chicos ¿y qué edad tienen los chicos? hay uno que tiene 25 bueno lamentablemente tenía cuatro tengo una nenita fallecida de ocho años después tengo uno de 17 y uno de 12 ¿y cómo es la relación con los chicos? ¿hablan? ¿no hablan? ¿preguntan? yo no a diferencia de Mario yo con el grande hemos hablado muy poco convengamos que con el grande en realidad se ha criado con su mamá claro entonces en más de una oportunidad por ahí él ha tenido no hemos hablado de eso el otro de 17 también se crió con su mamá claro entonces el que está viviendo conmigo ahora es el de 12 y bueno recién ahora él empieza por ahí a preguntar y todo ese tipo de cosas pero no en el caso mío no ¿y qué te han aconsejado? vos has preguntado así a profesionales a ver si el chico pregunta decirle la verdad y contarle todo lo que pregunta o hacerle un poco de no sé transversarle un poquitito la cosa para que no sea tan cruda ¿qué es lo que aconsejan? no no lo he consultado pero la verdad que yo soy bastante duro en eso y a mí me parece que contar la verdad sí ya a medida que van entrando en una edad es como que no tiene mucho sentido lógicamente cuando voy a un colegio y doy una charla para un chico de segundo o tercer grado no vas a ir a contar claro ¿cierto? minimiza todo claro pero bueno ya me parece que los chicos 12 años ya es un chico sí hay que tratar de irles con la verdad porque por otro lado o por ahí a veces te preguntan y vos por ahí querés mentir y dicen no porque yo leí viste que hoy los chicos hoy leen todo ven todo entonces te dicen no porque yo vi que entonces vos decís quedás como un pajarito vos le estás diciendo una cosa al chico y el chico en realidad sabe como fue la situación claro nosotros tratamos de cuando el lugar y quien pregunta te da la oportunidad de decirle la verdad se la digo y vos también te casaste sí yo me casé más joven que José así que ya te el mayor va a cumplir 30 años ahora en mayo el 27 tiene la piba y este no en casa si a ver yo cuando estuve estaba en Malmina había hecho como un libro o sea un libro ayuda a memoria y venía anotando en papeles lo que hacía día a día y todo eso bueno eso ya de chico eso lo empezaron a ver así que no había mucho más para ocultarle así que lo que preguntaban siempre se los dije y bueno el varón me ha acompañado yo he ido al regimiento de vuelta ella me ha acompañado a verle a los actos y eso y eso y bueno después como dice José le interesa mucho ha hecho aparte que orgullo para el hijo que orgullo tener un padre que ha estado defendiendo la paz creo que si y si es un orgullo es orgullo para todo lo argentino imaginate para un hijo para un hijo tiene que ser algo algo fenomenal porque tener un padre que ha venido de la guerra y bueno mi hija se recibió docente así que me imagino averiguando de todo y bueno muchas veces pone cosas que a uno lo hace moquear y lógico me imagino pero que bueno que dentro de todos los males porque dentro de todo el desastre que fue todo esto que bueno puedan venir y poder contarlo y poder estar porque yo los veo más allá de que puedan estar días malos o peores o lo que sea pero los veo muy bien en el sentido muy centrados como tranquilos o sea los veo como que están bien lógicamente la percepción va por dentro pero bueno nosotros tenemos mucho el apoyo de la familia y también nosotros sabemos que entre nosotros podemos contar y eso también es importante eso es muy importante que por ahí yo por ahí puedo hablar con Mario alguna cosa que no puedo hablar en casa no lo podés hablar y lo mismo si no él será conmigo será con algún otro pero es importante saber que vos tenés un par y alguien que te va a contener en algún momento si es que te pasa algo importante y lo mismo cuando perdón por cortar cuando organizamos el viaje para el 2010 nos pusimos de acuerdo a ver quién quería ir y quién no no era obligación de decir bueno vamos todos y bueno sencillo y en el 2010 fuimos cinco el resto no ¿y qué pasó en ese viaje cuando llegaron allá después de tantos años? mirá lo que pasó es que bueno lógicamente te hablo en este caso sí 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 en ustedes en ustedes dos mi cabeza volvió al momento automáticamente llegamos a la isla y me sacaron del aeropuerto que para mí no era un lugar familiar y llegué a Puerto Argentino se me vinieron la mayoría de los lugares se me vinieron a la cabeza claro me ubiqué otra vez geográficamente y lógicamente el pueblo está un poco está cambiado está un poco más grande más largo lugares donde nosotros antes inclusive han ampliado calles han hecho algo nuevo pero viste había lugares que vos decías esto por acá yo pasaba por acá este y lo mismo cuando fuimos a la montaña cuando fuimos al tumblr bueno estuvimos pequeños ahí estábamos medio perdidos con la montaña pero después cuando nos orientamos empezás a caminar es como que sentían todo de vuelta reviviendo cuando fuimos a la parte que estuve yo en london yo me cargaba por esto lo viste por internet por google yo fui derecho yo lo tenía tan grabado yo lo acompañé a Mario yo sé que fue derecho fui derecho yo fui había una cocina que era la cocina de campaña fuimos derecho con José y de ahí caminé y fui derecho no estaba el pozo la estructura ahí fui derecho en el lugar que yo estuve yo lo tenía pero muy grabado pero como dice José ha cambiado mucho porque nosotros fuimos con una cameta que vimos al alquilado y han hecho un camino que nos quedaba mucho más cerca en el lugar donde estaba yo del camino que eso antes nosotros hacíamos siempre a pie que eran 6, 7 kilómetros que caminábamos casi todos los días para ir al lugar si veníamos al pueblo y íbamos al correo a llevar carta y esas cosas y cuando volvíamos lo hacíamos todo por la turba subiendo y bajando las montañas y ahora han hecho un camino han hecho mejorado muchísimo lo que la estructura en las islas es tremendo lo que ha mejorado entonces el lugar ese quedaba mucho más cerca pero sí a mí me regalaron con los ojos joven dados y yo igual a mí me quedó tan grabado el lugar que de cualquier forma yo llegaba es que te queda y saben pensar ustedes así muy seguido les vienen recuerdos seguidos o no o por ahí pasa un tiempo que ni piensan no Malvinas sí no Malvinas está todos los días claro todos los días todos los días por un motivo por otro aparece por una circunstancia o por a veces vos te levantás y ves que el día está medio lluvioso si llovís ni vos decís igual que Malvinas claro siempre siempre lo tienen todos los días presente o por ahí o por ahí o por ahí sentís un ruido vos te haces acordar o te llevan en alguna situación o es difícil el día que pase un día entero sin pensar nada por alguna circunstancia no se te ocurra o salís a la calle y alguien te pregunta algo o y yo te diría que sí no sé los contaría con los dedos en la mano los días que no desde que volvimos que no que no aparezca Malvinas por algún motivo y tal cual o en algún informativo o en algún sí lo que sea están perforando buscando petróleo y bueno vos sabés que están hablando de Malvinas o otras guerras en otro lado o atentados o cosas que escuchás por otros lados y pum sí esto te lleva te lleva todo te lleva pero bueno y más te vuelve desde ahora desde abril hasta el 14 de junio son días que claro que ese también no y encima ahora que también todo el mundo te llama tienen que hablar que las charlas que esto que lo otro justo en estos días son días claves para todo exacto y aparte no sé si lo vieron ayer ayer domingo sí ayer estaba con este hombre debo decir de Novaresio estaba Volonté sí el que Volonté que estaba Volonté como es Darío Volonté Darío Volonté que cantó Aurora la bandera porque él es tenor sí yo no lo lo he visto muchas veces contó bueno con nosotros con los excombatientes pasa algo que es muy particular vos cuando los empezás a sentir que empiezan a hablar ya más o menos sabés lo que va a decir y nos pasa a mí me pasa que yo por ahí lo he escuchado en varias oportunidades y bueno yo lo he escuchado hablar y realmente me ha hecho lagrimear más de una vez porque bueno hoy cuenta su historia personal sé que la mamá había quedado viuda muy joven y que él cuando estaba en la balsa pensaba en la familia pensaba en la mamá y él decía perdió a mi papá joven y ahora me va a perder a mí y viste toda una serie de se salvó no sé cómo me contaba no era su momento porque estaba abajo estaba abajo cuando bombardearon tuvo que estar en una balsa y no sabía si iba a tratar o no a Roberto reduciendo le pasó más o menos lo mismo es decir él dejó la guardia y en vez de ir a su lugar de descanso fue a comer y bueno en realidad el torpedo la bomba entró por el lugar donde él debería haber estado durmiendo son esas cosas esas cosas del destino pero este hombre bueno cantó a Aurora lo de la bandera cantó en tenor ah no sabés lo que fue pero llorábamos yo se me caían las lágrimas se me ponía la piel de gallina y la gente que estaba ahí todas lagrimeando yo lo vi cantar a Aurora cuando inauguraron el monumento en Quequén ah es Quequén sí el monumento en Quequén bueno él fue y cantó a Aurora vos fuiste María sí tú fuiste no terrible terrible tremendo como con Kiko sí lo canta con mucha emoción con la emoción que lo canta y adentro viste una cosa pero sí es tremendo tremendo la verdad que es algo que hay que hay que esto yo digo siempre el día del 2 de abril el día de las Malvinas pero esto es un día es todo el año son los 365 días del año y los y los los excombatientes a veces bueno no se les dio por ahí todo lo que habría que haberle dado la ayuda del gobierno de los gobiernos porque no es uno pasaron no sé cuánto o sea yo creo que son como héroes de la patria o sea tendrían que haber tenido tal vez otro recibimiento sí tendría que haber habido una contención no asistencialismo tampoco no 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 viste que lo regalado tampoco es bueno un buen trabajo otra contención otra valoración haberle dado una buena asistencia social un buen trabajo haberle dado facilidades que las hubo en su momento para comprar una casa y bueno yo creo que lo mejor que nos puede que nos tendría que haber pasado hubiese sido que todos hubiésemos tenido un trabajo digno entonces bueno al menos darle la posibilidad porque nosotros también sabemos que dentro de los excombatientes como dentro de la sociedad hay gente que lo va a cuidar y hay gente que no lo va a cuidar porque no le interesa vivía de una manera y le interesa vivir de esa manera y no mejorar pero tampoco el asistencialismo de viste de pensiones onerosas y cosas raras no 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 pero por lo menos tienen que hay que es como en Estados Unidos los héroes de guerra o sea tienen todo la cobertura de todo la asistencia de todo se los valoriza se les da se les da sus medallas de honor por héroes de la patria o sea se les hace una más allá no sé si será todo como el oro como reluce pero pero por lo menos es como que se les hace todo una una asistencia un seguimiento una cosa no sé me parece aparte vos ves que como si vos no sé si era todo cierto pero ves que ellos tienen sus hospitales para veteranos tienen sus centros no sé si será todo cierto por eso te digo como reluce no sé pero vos ves que la infraestructura que tienen ellos es distinta también son países que viven en guerra claro estamos hablando con los ingleses porque vos ves las estadísticas de los ingleses son muy similares a nuestras entre los heridos los que se han suicidado son muy similares vos escuchás lees un libro escuchás un reportaje de un inglés y hace cuenta que está viendo lo que vos viviste claro o sea que ellos sufrieron las mismas condiciones que nosotros pasa que ellos están acostumbrados a las guerras claro nosotros no notamos ojalá nunca nos acostumbremos a las guerras pero ellos están acostumbrados y viven en guerra entonces tienen otro tipo de infraestructura para atender a todos sus veteranos vos fijate que nosotros cuando volvimos a Malvina en el vuelo nuestro iban excombatientes de Malvina porque era el 13 de el 14 de noviembre y ellos celebran un día que se llama de servicio y remembranza donde ellos homenajean a todos los excombatientes a todos los muertos a todos los muertos en las distintas guerras en las cuales ha participado el Reino Unido o sea que tienen y destacan grupos de excombatientes y las colonias claro por eso a los distintos lugares en ese vuelo que vamos nosotros justo coincide que nosotros queríamos evitar esa fecha pero bueno por algo también las cosas pasan vamos en el vuelo ese cuando subimos yo al poquito ahí cuando íbamos caminando le digo a los chicos le digo estos son excombatientes porque yo miré la cara más o menos por la edad que tenía unos tatuajes que los identificaban que eran tatuajes de marín yo digo y nos sentamos y cuando levanta abuelo el avión se levanta un señor morocho que era más bien para mí era más un mexicano que un inglés y nos pregunta si nosotros éramos excombatientes y le dijimos que sí y Mario se llamaba se llama y él hablaba español porque estaba viviendo en Granada en España entonces nos dijo que él también nos señaló las personas que nosotros habíamos reconocido como excombatientes que también eran excombatientes y se daba una característica él era ingeniero nosotros éramos ingenieros o sea que los campos minados que habíamos armado nosotros medio como los habían querido desarmar ellos y después venían los paracaidistas que habían combatido en el London y Mario había estado combatiendo en el London así que se daba se dio hasta esa condición y hablando con Mario porque por supuesto Mario que era un poco el vocero de ellos nos dijo que nos invitaba al acto que ellos iban a hacer al otro día el 14 a participar del acto que por favor que concurriéramos que nos iban a dar un lugar y qué sé yo bueno nosotros fuimos y después nos pusimos a conversar por supuesto se acercaron nos saludaron muy amablemente lógicamente nosotros no fuimos para hacer digamos sí, sí, sí para ir a no, no, no no fuimos a provocar ni mucho menos porque por ahí vas a escuchar que hubo grupos que tuvieron problemas pero eso es porque van a provocar porque van con ropa camuflada porque van con colores argentinos que a ellos no les gusta entonces también hay que saber un poco respetar porque te guste o no estás y después por ahí va a salir el tema estamos en una tierra que geográficamente es nuestra por ubicación pero no es nuestra entonces hay que respetar lo que ellos y si no lógicamente vas a tener problemas así que y nos pusimos a conversar y él nos dijo que él lo habían mandado en forma forzada a las islas un año después del conflicto y que le había pasado re mal que después del tiempo él consideraba que ese que nosotros habíamos elegido como el momento para volver era el momento para volver de él también es decir es como te dice Mario que se parecen en mucho las cosas no es que porque uno dice son ingleses y tienen y nosotros somos argentinos son seres humanos evidentemente son seres humanos pensamos muy parecidos pero es que el ser humano en las guerras viste o sea una guerra todos son seres humanos o sea todos tienen las mismas reacciones los mismos sentimientos las mismas cosas que uno lo pueda sobrellevar mejor que otro que otro se lo queja que el otro se suicide pero bueno pero en el momento son todos seres humanos o sea que calculo que más o menos deben tener todos no claro uno lo hace a ellos un poco más calculadores más fríos más acostumbrados a vivir esas situaciones pero llegado el momento digamos cuando llega este el momento en el cual uno reflexiona evidentemente reflexionamos todos los que se ofrecen para ir a la guerra porque hay gente que va y se ofrece no es que le digan vos tenés que ir a pelear no 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 directamente van y dicen voy a la guerra voy a defender el país y esos tipos después terminan suicidándose cuando vuelven te das cuenta y son gente que se ofrecen para ir a pelear en ese acto nos pasó algo muy muy emotivo cuando fue estábamos bueno después que terminó nos juntamos con los discos de ingleses para sacarnos una foto y aparece una señora y me hablaba a mí y yo inglés cero entonces viene Andrés Andrés Berniano que nos había acompañado que nos hacía de traductor y ella me decía que nosotros nos parecíamos muchos al hijo de ella que ella había perdido el hijo pero ella nunca lo vio o sea nunca lo pudo enterrar en nada porque cayó en una fragata o sea que se fue con una fragata fue normal y que para ella nosotros éramos todos éramos hijos de ella que nos veía a nosotros como el hijo como sería en ese momento el hijo de ella y la verdad que ahí no fue tremendo porque que alguien se acerque del lado de Inglés y te diga eso sí es tremendo es que las cosas son tanto de un lado como del otro no es todo lo que se dice ese odio que hay esas cosas que la gente no no pasa que uno lo hace el odio porque si uno va como dice José a provocar o buscar problemas obviamente lo vas a encontrar no es como si vienen ellos a provocar acá exactamente la misma pero realmente bárbaro es un placer haber hablado con ustedes realmente fue son 9 y 20 ya no hemos pasado Oski no dice nada Oski allá pero bueno realmente la charla da y da para hablar no da para hablar muchísimo no da para hablar una hora da para hablar sí pasa que va sucediendo un comentario sobre otro pero realmente ha sido un placer y bueno y para terminar me gustaría que me dijeran a ver algo por ejemplo de que vos quisieras decir que por ahí no te lo han preguntado viste que te habrán hecho millones de preguntas pero de repente por ahí hay algo que quieras decir o que por ahí te lo han preguntado o no pero algo que vos quieras dejar o decir no mirá vos sabés que yo estuve pensando un poquito la realidad es que a mí hoy por hoy me da me da cosa cuando porque nosotros concurrimos mucho a los actos de los colegios y todo ese tipo de cosas yo sé que por ahí no es un programa este para que escuchen los chicos pero sí para que escuchen los padres y por ahí se lo comenten a los chicos y es que que canten más el himno en los actos que porque cuando ellos cantan el himno nosotros yo también era no de no cantar el himno sino de ir a los actos y de no hablar y qué sé yo y una de las cosas que surge con Daniel Gago Daniel me hizo ver que cuando yo hablo yo represento y estoy hablando por mis compañeros que no pueden hablar que quedaron en la isla ¿sí? entonces yo digo que cuando se canta el himno no solamente se está cantando el himno para los héroes que ya no están como San Martín como Belgrano como Moreno como el que cada uno considere que es su que también se está homenajeando a los soldados que dieron su vida por la patria y que quedaron en el continente en la isla y para algunos que volvieron al continente porque por ejemplo hay soldados en este caso y afortunadamente hay un soldado que recibió una condecoración que es similar a la que hubiese recibido o a la que recibió en su momento el sargento Cabral cuando le salva la vida a San Martín que es Poltroñeri ¿cierto? es un chico que anoche estuvo en el programa que estuvo este señor que hablaba de los ruidos del sonido que escuchaba el sonido de las bombas ¿sí? Ah, claro estuvo en un momento Poltroñeri él fue no lo alcancé no lo vi a él era un muchacho que no sabía ni leer ni escribir y sin embargo él le entregó todo por la patria y yo digo que cuando se canta el himno se homenajea también a esa gente y me parece que nosotros los papás tenemos que tratar de inculcarle a los chicos que tienen que defender un poco más y querer un poco más al himno porque es una forma de querer y de reconocer a esta gente que dio su vida por la patria ¿cierto? Totalmente totalmente de acuerdo eso por ahí es lo que últimamente me está sonando en la cabeza y me está me ha creado como una preocupación que yo voy a los actos y veo que los chicos si están cantando miran para arriba están mascando chicles es como si escucharan seguramente si ponen una canción de Marama o de alguno de esos que escuchan los chicos hoy la cantan y va pero te ponen el himno y es como que están de compromiso es cierto yo me acuerdo que cuando yo iba al colegio nos hacían cantar el himno y había que estar con las manos para atrás así y no moverse quedarse y cantando y guarda que te movieras o hicieras algún gesto o algo Dios mío a la dirección bueno pero viste yo el otro día y eso era que vos te hacía te hace concentrarte en lo que estás haciendo porque no es que de gusto te hacían poner las manos atrás y mirar para adelante y no moverte era para que vos tomaras conciencia de lo que estabas cantando porque si no estás así mirando para allá nada viste como si pasara todo por el costado yo le pregunté a una maestra a la directora yo creo que es el día de hoy que uno escucha el himno y a uno a mi se me pone la piel de gallina cuando escucho el himno nosotros aprendimos aprendimos a escucharlo claro y si tenés un rato de tiempo y lo lees este y lees y interpretás lo que te quiere decir no más bien te tiene que llegar pero claro hoy en los colegios no se puede obligar viste no podés obligarlo no podés hacer nada no se puede nada entonces vos decís bueno no le llegas a decir a los chicos que pongan las manos atrás y que vienen para él y van a decir uy dios mío no claro si ya estás catalogado como ultra duro pero bueno nada si me gustaría que por ahí los papás hablen un poco más con los chicos y por supuesto se ven los chicos escuchándolos claro que tomen un poquito más de conciencia de todo eso eso era lo que yo quería decir y vos por ejemplo qué es lo que querés decir o quisieras decir o algo no te han preguntado más que nada decir por preguntar creo que no han preguntado de todo de todo de todo decir en este momento es que lo que se está viendo en estos días que es la identificación de los 123 soldados que en tumbas que dices soldados sólo conocidos por Dios que se identifiquen pero lo que a mí me hace un poquito de ruido es el tema que después el fosfomiano no lo quieran traer para el continente y ahí si empezamos a hacer ese tipo de cosas estamos poniéndose más soberanía pues yo creo que los soldados hay que identificarlos y que se pongan su nombre en la tumba pero que queden en Malvinas porque yo creo que si pasa eso vamos a empezar a tener un poco más de soberanía un poco más de soberanía o sea la soberanía nuestra está identificada con el cementerio en Darwin a pesar de que está escondido que está en un lugar en medio de la nada está de cuidado pero están ellos ahí y yo creo el temor que tengo yo es que si se identifican por ahí los familiares quieran empezar a traer y ahí estamos poniendo soberanía eso es lo último porque es lo que está pasando en este momento el familiar no puede hacer nada porque no sabe si es su hijo o no o sea es bárbaro que lo identifique claro pero ahí el familiar se lo va a querer traer creo que no creo que no porque los familiares fueron claro esperemos que no pero bueno eso es lo que pasa que hay centros combatientes que hicieron ese ese pedido y bueno que ellos dicen que no pero creo que esperemos que no pase eso después el resto de las preguntas yo creo que no han hecho preguntas que no esperábamos y las que no esperábamos de todo de todo un poco y por último para agradecerte bueno no por favor para mí ha sido un placer que haya salió un programa lindo salió un programa sí es lo que yo quería era de todo una charla como si estuvieran en su casa o sea charlando nada de cuestionarios ni viste ni cosas así sino una charla y bueno lástima no pudieron venirle mandamos un saludo muy grande a todos los compañeros que no pudieron venir pero esperemos que en otro momento nos podamos juntar no solamente vamos a esperar el 2 o el 3 de abril o el 4 de abril nos podemos juntar en agosto en junio en julio cualquier momento juntarnos y bueno y seguir con la charla que realmente que realmente es muy interesante y saber un poco más de todos los demás y bueno y ver como están todos es realmente es muy interesante y bueno y les agradezco muchísimo porque sé para ustedes sé que por ahí es un poco duro recordar y volver a hablar y hablar con uno y hablar con otro pero bueno pero es lindo también que la gente sepa y bueno ahora como vos decís todo esto del himno estas cosas viste que por ahí la gente no lo sabe y bueno ojalá que pero yo también siempre digo que el hecho de ir contando va haciendo que la mochila de a poquito vayan sacando cositas y la podamos llevar un poquito mejor sabemos que hay gente que no puede hablar como ya lo habíamos comentado anteriormente pero el hablar te ayuda el hablar te ayuda un montón hay que sacar hay que sacar todo aunque sea entre ustedes pero sacarlo que se entiende bueno hablando de un tema nosotros nos juntamos todos los meses la mayoría del grupo y terminamos hablando de cualquier cosa menos de de Malvinas o sea cuando sale el tema va bárbaro sale y sale a full pero sale no es que que se juntan para hablar si sale se habla si no no se habla seguimos con cualquier otra cosa si no hay que hacer lo que uno siente si en el momento te sientes decir las cosas no no la decís hay que hacer lo que te sientes ya te digo muchísimas gracias no por favor les agradezco les agradezco a ustedes un montón y bueno y toda la suerte les deseo y bueno y tenemos acá el programa para lo que ustedes quieran saben que acá pueden contar para venir a charlar para venir a contarnos algo en el facebook está el golf y su mundo junto a otros deportes ahí se puede poner lo que ustedes quieran ahí los deportistas la gente en general pone todo nosotros levantamos esta charla va a estar ahí se levanta todo el programa lo ponemos ahí o sea que lo puede ver cualquiera queda en la página esa en el facebook ese queda ahí o sea que lo pueden ver y va a salir la foto de ustedes ahora vamos a sacarnos una selfie con ya no vamos porque ya nos tenemos que ir todos pero bueno ha sido un placer que estén aquí y ya saben en cualquier momento volvemos otra vez y cuando ustedes te sean pueden venir y ya tenemos los teléfonos ustedes quedaron agendados mi teléfono para poder venir y poder continuar esta charla que realmente es muy interesante muchas gracias muchas gracias